Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez tu boca se entreabriera Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Hago nacer cada vez la boca que deseo La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí Para dibujarla con mi mano en tu cara Y que por un azar que no busco comprender Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Y entonces jugamos al cíclope Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí y se superponen Y los cíclope se imaginan, respirando confusión Las bocas se encuentran y luchan que vienen Corriéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los señores Jugando en su precinto con un aire pesado El baño viene con un perfume viejo y un silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca